Vale chicos, tercera canción del álbum No puedo La verdad, bastante bruta Empecemos con No puedo ¿Vale gente? No puedo, no puedo No puedo, I can't Que guapo el efecto, tío, eh Ya destacamos eso ¿Cómo va a reventar esta mierda? Destaco mucho lo que es que no haya videoclip en sí Pero mola muchísimo los efectos que tiene Lo que es el videoclip Videoclip en sí, ¿vale? O sea, muy bruto, muy bruto Y no puedo Sacarte de mi mente y no puedo Que te perdí y que no me era verdad Lo de estar al lado mío para la eternidad En la buena y en la mala te me vas No me mites con cara de jilad Porque era mentira lo que te hacía Esa noche donde me sobró Panelli Eh, espérate, espérate, espérate Se está tirando un free, eh Cuidadito, cuidadito Peligro, peligro, eh Mucho peligro Está tirando todo, tío ¿Qué acabas de hacer ahí? ¿Qué acabas de hacer ahí? ¿Qué acabas de hacer ahí? Paulo, no he visto eso en mi vida En Paulo, tío Y mira que he visto vídeos de él En el quinto Y no se puede seguir así No, esto es una falta de respeto Hacia mi persona Eh, ¿qué hace? O sea, va a sacar 12 canciones Y me va a matar Entre hoy Hoy seguramente Las escucho 20 veces Pero es que mañana ya tengo el día arreglado, tío Te amo, tío Te amo Esta canción ya la he arreglado, tío Esta canción ya la he arreglado, tío Que siempre he sido un tímido Y no solo cínico Parra y no sé qué Dios, qué corte Elemental, querido Watson Sinceramente con esta canción la he apetado Sigamos Gracias por ver el video